¡Gracias, señor! ¿Primo Azad? Sí, Gul. ¿Eliz dónde está? Supongo que se está preparando. Gul, tienes razón. ¿Por qué no vas a buscar a tu esposa? Anda. ¿Qué esperas, hijo? Ve, ve por ella. ¿Qué esperas, hijo? Sean bienvenidos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenida. Bienvenidos. 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 Adelante. Azat. Azat. ¿Por qué aprobaste esta cena? ¿Necesitas un informe, Gonul? Si tanto te molesta, ¿por qué viniste? Mira, quizás no todos, pero la mayoría de los Aslanbey están aquí. Ni siquiera amas a Elif, lo sé. ¿Por qué? Solo estás haciendo todo esto para lastimar a mi abuela. No soy un psicópata como ustedes, Gonul. No jugaría con Elif como parte de una venganza. Elif y yo decidimos hacer esta recepción. Jamás la haría hacer nada que ella no quisiera, engañándola y mintiéndole. ¿En serio? ¿Qué fue lo de Reyyan, entonces? ¿Irumpir en la mansión? ¿Llevarte a la chica? ¿Qué fue eso? ¿Acaso no fue debido a tu amor? No te corresponde hablar de los motivos de mis actos, ¿de acuerdo? No eres nadie para hablarme de amor. El amor no se trata de perder el control. Exactamente eso es el amor. Pero tus actos no fueron por amor. Porque nunca estuviste realmente enamorado de Reyyan o sí. ¿Cómo podrías saber tú lo que siento? Lo sé por mí. Si lo piensas, tú y yo estamos atrapados en el mismo pantano. Pero yo sé un par de cosas respecto a ti, Aza. Eres un hombre esclavizado por su piedad. Eso es lo que sientes por Reyyan. Lo que tú llamas amor no es más que el deseo de ayudar a quien lo necesita. Pero no conoces el amor. De conocerlo, Miran no habría entrado en sus vidas. Ahora tú estarías en su lugar. Eres el hombre que elige la infelicidad a propósito. Ahora estás haciendo lo mismo. Pero por favor no arrastres a Elif a esa infelicidad. Escucha, yo nunca le prometí a Elif que mi corazón latiría por ella. Fue decisión de ambos al casarnos. Lo único que le prometí fue mi amistad y nunca le he mentido. Entonces así es como te consuelas. Bien, sigue con eso. Sigue diciéndote eso todos los días. Pero no tardarás mucho en entenderlo. Un día verás todo el daño que le estás causando a Elif. Seré muy feliz. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La humanidad. El amor. ¡Dios que en el amor. Gracias por ver el video. ¡Señora Elif! ¡Dejó esto! ¡Hasta la vista, Sato! Ahora sube al auto. Lo haré, pero no yo. Mi cadáver. ¡Elif! ¡Suscríbete al canal! Él no vendrá. Mira no vendrá, Meli. Esta vez de verdad se acabó. Mira no va a venir. Me llamaste y aquí estoy. No te llamé aquí para que nos hiciéramos amigos, Hazar Sadoglu. Amos tenemos algunas dudas sobre el pasado y ambos creemos que nos están ocultando algo. Entonces, tenemos que descubrir juntos la verdad. ¿Tú y yo? No quieres terminar con la hostilidad, pero quieres que investiguemos el pasado juntos, ¿es eso? ¿Y vas a compartir todo lo que descubras conmigo? Sí, lo haré. Porque antes de hacer algo de lo que me arrepienta luego, quiero que toda la verdad salga a la luz. Si tú quieres lo mismo que yo... Eso quiero. Exactamente. Entonces, actuaremos juntos a partir de ahora. Haremos esta investigación en equipo. Solo tengo una condición. No quiero que nadie sepa de nuestro trato. Todos deben creer que somos enemigos. Reyyan también. ¿Reyyan? Lo entiendo para el resto, pero ¿por qué Reyyan? ¿No tiene derecho a ver los resultados de su esfuerzo? Jamás. No quiero que ella se ilusione, creyendo que he cambiado de parecer respecto a mi venganza. Esa carta es la prueba de que mi abuela ha estado mintiéndome. Pero no prueba que no mataste a mi madre y a mi padre. Pero no prueba que no mataste a mi madre y a mi padre. A pesar de esa condición, ¿aceptas el trato? Acepto. Acepto. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Fui al baño. Gracias. ¡Elif! ¿Dónde está Elif? Hijo, ¿cómo que dónde está? Tú tenías que ir por ella ¿Y dónde podría estar? ¿Escapó? ¿Le habrá pasado algo? No, tiene que estar por aquí Así se es, la han pedido ¿Dónde está tu esposa? ¡Ve a buscarla! ¡Azad! ¡Azad! ¿Qué pasa? ¡No hagas nada! ¡Azad! ¡Hijo! ¡Azad! ¡Azad! ¡Iran! ¡Azad, espera! Oye, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se llevaron a Elif? ¡Dime dónde está! ¿Qué quiere este circo en dónde está? ¿Dónde está Elif? ¡Azad! Abuelo, ¿mi primo Azad va a estar bien? Estará bien, mi flor No te preocupes Todos estaremos bien ¿Ah? Ven y qué Ven, mi gul Vamos a tu cuarto Finalmente hiciste tu jugada, Cisse Pero espera Si esa chica No regresa aquí esta noche No tendrás ningún lugar para esconderte Usted envió a mi hijo allá ¡Usted envió a mi hijo a su muerte! Por una chica Aslanbey Permitirá Que mi hijo muera en ese lugar ¡Andan! ¡Es un Azadoglu! Cuando tu hijo Trajo a esa chica aquí Y se casó con ella Sin avisarnos La chica se volvió un Azadoglu Es nuestra familia La quieras o no la quieras Ahora es una de nosotros ¿Qué esperas que haga? Que se la deje a Cisse ¡Exactamente! Debió dejársela En vez de sacrificar a mi hijo Debió dejar que esa chica se fuera Le juro por Dios Si ella vuelve a poner un pie en esta casa No me voy a detener hasta lograr que se vaya Andan Estás embarazada Escucha No quiero que te metas en esto Y si vuelves a interferir Si me entero que hiciste algo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a enviar a su nuera de años De vuelta a la casa de sus padres Si alguien se atreve a lastimar a mi hijo Si alguien intenta tocarle un pelo A cualquiera de mis hijos No me voy a echar al suelo de rodillas a llorar Voy a luchar por ellos Si eso significa que tengo que morir Lo haré Doy mi vida por mi hijo si es necesario Yaren Lleva a tu madre a su dormitorio Hasta que mi esposo e hijo No entren por esa puerta No daré un solo paso señor Nasu Y que nadie se atreva a tocarme ¡Mujer! ¡Mujer! No me toques Aquí los espero Familia Sadoglu ¡Avuela! ¡Elif, Sadoglu! ¿Dónde está? ¡Elif! ¡Elif! ¡Elif, ¿dónde estás? ¡Elif! ¡Está! Abuela Obligaste a Elif a venir contigo ¿Querías que dejara a mi amada nieta Con la gente que quiere lastimarnos? No la dejaré con mi enemigo Nosotros no somos sus enemigos Así sea Slambay Su enemigo más grande es usted misma Incluso es enemiga de su propia familia ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Soy el suegro de Elif Sadoglu Y estoy aquí para llevarme a mi nuera O la trae aquí O yo mismo iré por ella Abuela Elif, ¿dónde está? Tú deberías estar del lado de tu familia Saca a los enemigos de nuestra casa Elif está a salvo Vino por su propia voluntad ¡Eso es una mentira! ¡Azat! ¡Azat! ¿Dónde está mi esposa? ¡No me iré! ¡Azat, hijo! ¡Por favor! ¡Esmeral! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Elif! ¡Elif! ¡Elif, no! ¡No lo hagas! ¡Ya es suficiente! ¡No soporto más! ¡Cállense! ¡Que nadie se acerque! Está bien, está bien, Elif ¡Ya basta! ¡Cállense! ¡Es suficiente! ¡Mi amor! Elif ¡Así seas la ley! ¡Usted es la causante de todo esto! ¡Su corazón está lleno de odio! ¡Jamás renunciará a su venganza! ¡Pero quizás si muero, se acabe! ¡No! ¡No! ¡Elif! ¡Elif! ¡Elif, mira! ¡Estoy aquí! ¡Vine a buscarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájate de ahí! ¡Elif, por favor! ¡Baja! ¡Vamos, prima! ¡Vamos! ¡Bájate de ahí! ¡No se acerquen! ¡Que nadie se acerque! ¡Elif, mírame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Elif! ¡No pienses en nada más! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Vine aquí a buscarte! ¡Vamos! ¡Por favor, bájate de ahí! ¡Vete, Osa! ¡Vete! ¡Ya no soporto de tu maldad! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no soporto verlos a todos! ¡El borde de la muerte! ¡No lo soporto! ¡Va a pasar! ¡Desde este momento nada malo va a pasar, Elif! ¡Eso te lo prometo! ¡Solo baja y ven conmigo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.